Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a otras reseñas, soy Luis Carlos Salega Núñez de Prado para el Catoys, juguetes coleccionables y más. Esta vez vamos a hacer una pequeña reseña y un opening, por qué no decirle, de esta máscara en realidad de Halo. Es de Master Chief Tactical Helmet, el casco táctico de Master Chief. En todo caso, pues vemos que es de la marca Mattel, tenemos acá, bueno, la parte delantera, tiene totalmente descubierto, es solamente máscara. Pero lo interesante es que tiene parte electrónica, aquí tenemos los sonidos de disparos, ¿no? Y también, por supuesto, la música de inicio, ahí está, ahí está. Muy bien, vamos a ver un poco de la caja. Acá vemos que está también otra imagen, ¿no? del Master Chief. Y acá tenemos las indicaciones. En este caso es el Master Chief Casco Táctico. Y bueno, lo que tiene, ¿no? Lo primero es de que tiene una parte para montar la cámara, una cámara, una GoPro. Vamos a ver cómo va eso, para poder filmar, bueno, algunas incursiones, como quien dice. Se le puede quitar la visera y también está preparada para utilizarse con los headphones de Xbox, ¿no? Para en realidad tener una experiencia de juego. Yo tengo Halo, sí lo he juzgado bastante, pero no veo muchas cosas de esta línea. Pero me parece bastante interesante. Muy bien, y también disponible, aquí está, las cosas que están disponibles. Y también disponible, ahí está, ¿no? Las demás armas, básicamente, que están referidas a esta franquicia. Muy bien, vamos a abrirlo para ver qué tal es. Bueno, les comento que en tiempos de coronavirus, si bien es cierto, esta no es una máscara que pudiera servir para protegernos del coronavirus. Pero también es cierto de que cualquier máscara, si dentro de ella utilizamos una mascarilla médica, puede ser útil. Porque realmente cumple la función de que no nos tocamos la cara. En realidad puede evitar un poco más, digamos, el riesgo de contraer este virus que nos está azotando y todavía no tenemos cuándo termine. Está bastante bien asegurado. Vamos a ver cómo está. A ver. Dos horas después. ¿Salió? Bueno, este... No fue la forma más elegante de sacarlo, pero bueno, ahí está, ya salió. El riesgo de contraer. Vamos a quitarle este seguro más... Muy bien asegurado. Definitivamente. Bueno, ahí está. Tenemos... ¿Me quedará? Es la gran pregunta. Es que, bueno, un descuento que mi cabeza es un poco grande. Pero igual vamos a hacer el intento, ¿no? Vamos a hacer el intento para ver si realmente esta máscara de hilo puede, pues, quedarlo. A ver, ¿me qué es? Vamos a quitarle unos los dentes para ver cómo es que queda. A ver. ¿Qué les parece? Un poco pequeña, tal vez, obviamente, pero... Está bastante liviana, muy liviana. Y, ¿por qué no decir? Bastante cómoda. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien y tiene además la opción de quitar el visor. Se puede quitar el visor. Entonces, todavía no lo vamos a hacer. Vamos a continuar. En este caso... Y lo otro que tiene interesante... Espero que no haga caer nada y no rompa nada. Es con... Realmente la posibilidad de quitarle... Esta parte delantera. Que se quita así. Y, bueno, tiene acá un reel. Para poder, este... Colocar una cámara, una GoPro. Así que no. Muy bien, amigos. Y les cuento que el casco de hilo es bastante resistente. Se cayó y no le pasó nada. Era obvio, ¿no? Porque realmente está hecho, pues, para esos trajines. Muy bien. Ya traje mi GoPro. Está acá. Y vamos a colocársela a este casco. Acá está arriba la GoPro. ¿No? En su... Aquí está. Y lo colocamos y queda perfecto. Vean. Queda perfecto. La verdad sí tendré más cuidado que no se me caiga. Inclusive estoy con lentes ahora. Y... ¿Qué les parece? Puedo documentar todo. Me parece bastante interesante, ¿no? Se escucha bastante bien. Se escribe... Bueno. Se oye bastante bien. Se ve bastante bien. Y me parece una forma interesante de pasar toda esta pandemia. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien, amigos. No se olviden de suscribirse al canal. Ponerme gusta. Para poder seguir haciendo, pues, más contenido sobre este interesante hobby de colecciones. Hasta pronto, amigos.